Un camino de mesa, tejido con figuras de rombo, que significan las montañas que rodean la tierra de las artesanas que lo elaboran. Estos rombos representan lo que son las montañas. Sí, este es un camino de mesa, pero la simbología son las montañas. Y lo que es la tela también es una tela muy tradicional, es jaspeada, que son los primeros tejidos que se hacían en Sinacantán. Estos tejidos y muchos productos artesanales están en exhibición y venta en los pasillos del Palacio Federal y estarán dos días, hasta el viernes 16 de noviembre, en un encuentro de productores del sector social de la economía. Hay venta de miel, de cacao, de café, de chocolates, en fin, y esta es una manera de incentivar un poquito la economía de ellos, sobre todo en estas épocas navideñas. Todo esto, nuestros expositores de hoy vienen de algunos lugares aledaños a la capital, como Sintalapa, como Cozocuautla, como Chiapa de Corzo, San Cristóbal, Sinacantán, San Fernando, entre otros. Hay aproximadamente 36 expositores hoy. La invitación de los organizadores como de los expositores es a consumir lo que Chiapas produce, y más cuando son elaborados por las manos mágicas de los artesanos y artesanas. Con las imágenes del Líbano Pinto, Antonio Mendoza Máfate, 10 Noticias.